¡Vuelve a contarlo! Spa para toda la familia en Holiday World. Ven con los niños al Spa Monoi y al Health Club Palace. O escápate en pareja a Hydros Spa para relajarte disfrutando sus vistas. Vive la magia de las noches de luna llena y descubre nuestros masajes y tratamientos. El mejor spa está en Holiday World. Gracias por ver el video.